Música 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 concedenos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué me has abandonado? Los malvados me cercan como lo quieras, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies están calabrados y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío. Amén. 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 Amén.